Las chiquillas acá, inspiradísimas, porque cualquiera de ellas se puede ir a Nueva York, chiquillas. El grito, el grito, chiquillas, el grito, el grito. Ahí están prendidas. Pero ya viene entrando Cristian Sánchez. Mira, estamos viendo algunas de las imágenes de Nueva York. Donde ustedes pueden estar, chiquillas, en unas horitas más. Miren, aquí está la imagen, el recorrido va a incluir la quinta avenida, el Times Square, la estatua de la Libertad. Venga, chiquillas, vamos. Y una gala con Dimondo, la que gane también. Y miren quién viene llegando, Cristian Sánchez. Ya llegamos, fue una locura. Una verdadera locura. Estas cabras chicas, con mucha energía, se merecen todo el día de hoy. La verdad es que estamos muy contentos, porque nos hemos pasado espectacular, ¿no? Hola, chiquillas, ¿cómo están? Sí, pues puro gozando, por supuesto. Mira, qué bien. Un súper, súper 10 que nos pegamos hoy día. Atención, hoy se pueden llevar, se pueden ganar un pasaje para conocer Nueva York junto a Dimondo. ¡Muy bien, mentira! Muy bien, ¿cómo están todas las chiquillas acá también? Se van sumando, por supuesto, a todas las mujeres. Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer con todo acá en TVN. Mira qué increíble. Qué locura. Cualquiera cantidad. ¡A repotínganse! Vamos, chiquillas, métanse al estudio. Te tocaron mucho. Solo una de ellas se va a ir a Nueva York. Recuerden, pasen, pasen nomás. Pasen, están en su casa. Adelante, están en su casa, chiquillas. ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Bien, ustedes se van a hacer! Como la casa de Cristian Sánchez. Pasen por todo, pasen. Pasen por todo, pasen por acá. Pasen por acá. Chiquillas, bienvenidas. Más, chiquillas, te ven. ¡Muchas suerte! Hola, ¿cómo están? Pasen nomás. Una de ellas, una de ustedes se va a Nueva York. Pasen por allá, pasen por allá. Atrás, atrás, pónsela. Vengan otras por acá. Mira, compañeros. Llegamos un pasito más para atrás, chiquillas. Porque miren, miren lo que tenemos acá. Un poquito más atrás para que se vean. Allá, Nacho, te estoy mirando. Venga, venga. Nacho, te estamos mirando. Abre por aquí, por aquí. Lo que pasa es que acuérdense que van a ir a recorrer todas, van a recorrer Nueva York, van a llegar al aeropuerto de La Guardia, vamos a correr en el río, ir a una gala con Dimondo. Pero además, miren quién está aquí para saludarla especialmente. Miren en la pantalla al fondo. Por favor, démosle un aplauso. ¡Dimondo! ¡Hola, Dimondo! ¿Cómo estás, Dimondo? Estamos en vivo y en directo con Dimondo desde Nueva York. Mira. Un abrazo a todas las mujeres de Chile y a todas las mujeres del mundo. Le manda muchos saludos a todas las mujeres del mundo. Un beso, chiquillas, le manda a Dimondo. Y ese aplauso para Dimondo que está ahí. Él va a estar en vivo durante todo el programa, viendo porque recuerden que cuando lleguemos allá, a la ganadora, lo primero que va a hacer es que él nos va a dar una recepción, Dimondo, allá. Y vamos a salir lo primero. Vamos a carretear con Dimondo. ¡Eso! Ahí tenemos imágenes de donde ustedes podrán estar, chiquillas. Todo es carrete. Miren, miren, miren. Oye, Dimondo, pero que cuente. Dimondo, ¿qué es esta recepción? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué consiste? Bueno, mira, no he definido exactamente cuáles son los planes del mundo. Pero obviamente va a ser que vamos a ir a visitar, vamos a comer, vamos a ir a reforzar, vamos a ir a reforzar, vamos a ir a reforzar, vamos a reforzar, vamos a reforzar, vamos a reforzar. Sí, Dimondo, quédate ahí, mira, quédate ahí para conversar, para conversar más temas, pero para escucharlo bien, porque si no, no vamos a escuchar. Pero quédate ahí, porque al solucionar el tema de audio, porque lógicamente está en Nueva York, ¿qué te cae? Yo lo único que les puedo garantizar es que si la comida, el paseo, depende de Dimondo, es a todos. ¡Increíble! Ahí tenemos imágenes de Nueva York, van a poder conocer la quinta avenida, el Empire State, el World Trade, el PIN, van a pasear por todos lados, chiquillas. Pero desde ahora se acabó la buena onda, porque Nacho Mano no quiere empezar a eliminar. Sí, me da lo mismo. Empezó la... Vamos, desde ahora vamos a empezar a eliminar personas para que no vayan a Nueva York. ¿Cuál es la dinámica? Nacho Mano, Nacho Mano. Pero mirad, me da lo mismo. Nacho Mano, porque recuerde que solamente una, y las que pierdan, las que pierdan se van a perder el recorrido en helicóptero por Nueva York. ¡Ay, qué pesa! Las que pierdan... ¡Nacho Mano! ¡Nacho Mano! ¡Nacho Mano! ¡Nacho Mano! Las que pierdan se van a perder el regalo que les vamos a dar en una tienda a la quinta avenida. ¡Ay, te pasa! ¡A la onda! ¡Qué pesa, mija! Así que... ¡Amago! El número ganador, señores, nosotros ya lo sabemos. ¿Lo sacaron? ¿Lo ya lo sacaron? ¿En serio? El número ganador ya lo... ¡No, no, no, no! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Ya lo sacaron. Solo les voy a decir de inmediato. ¡Levanten la mano las que tengan entre el número 30 y el 40! ¡Entre el 30 y el 40 que levanten la mano! ¡Que levanten la mano! ¡Pasen adelante entre el 30 y el 40! ¡Ya! ¡30 y 40 adelante! ¡Ay, qué me encantó esta señora! ¡No, no, no, no! ¡Entre el 30 y el 40 que se pongan adelante acá al lado de la marina! ¡Ahí tenemos! ¡Muy bien! ¡Señora tiene el 68! ¡30 y el 40! ¡Muy bien! ¡30, 35! ¡Millaray extorsionando emocionalmente, Millaray Viera! ¡Falta la 32! ¡Por favor, piénsalo! ¡Piénsalo qué vas a hacer! ¡Es su día, por favor! ¡Exacto! ¡Entre el 30 y el 40! ¡Todas están aquí adelante! ¡Pero no tiene el 30! ¡Señora, usted tiene el 2! ¡No, una tiene el 2! ¡La señora tiene el 2! ¡Señora, ¿qué está haciendo ahí? ¡No, la señora! ¡Sálgale ahí, señora! ¡Sálgale aquí, señora! ¡Tiene el 2! ¡Pero cómo! ¡Eseñor tiene 30 y 40 años! ¡No, por joven! ¡Entre el 30 y el 40! ¡Número, no edad! ¡Desde ahora, entre el 30 y el 40! ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa? ¡Están todas eliminadas! ¡No! ¡Nacho Malo! ¡Muchas gracias por venir, chiquillas! ¡Pero así es Nacho Malo! ¡Ya, se tiene que retirar, chiquillas! ¡Lamentablemente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, chiquillas! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡No sean malas ustedes! ¡No celebre porque están clasificados! ¡Atención, don Nacho! ¿Qué es lo que prosigue? ¿Qué es lo que sigue ahora? Muy bien, ahora pueden ser noticias buenas o pueden ser noticias malas que vengan acá. ¡Ay, qué miedo! Las que tengan entre el 70 y el 80. ¡Oh! ¡Oh! Entre el 70 y el 80. ¡No, usted no! ¡Señora, no! ¡Si no es por edad! Entre el 70 y el 80. ¡Y no es por edad, señora! ¡Es por número! ¡Todas las que tengan entre el 70 y el 80! ¡Puede ser bueno! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Está perfecto! ¡Todas acá! ¡Falta alguna entre el 70 y el 80! ¡Por allá viene! ¡70 y el 80 que se pongan adelante! ¡Que no sea mi mamá, por favor! ¡Entre el 70 y el 80 que están acá! ¿Podrían irse a Nueva York o a lo mejor no se pueden ir a Nueva York? ¡Ay, qué pesado! ¡Entre el 70 y el 80! ¡70 y el 80! ¡Al fondo tenemos esa dimonda! ¡Entre el 70 y el 80 están! ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? ¡No puede ser así! ¡No puede ser así, dice Dimondo! ¡Así es! Porque la que gane se va a Nueva York y la que pierda no va a llegar en ese avión maravilloso Nueva York, lo siento. ¡Entre el 70 y el 80 están todas eliminadas! ¡No eliminadas! ¡No! ¡Todas eliminadas! ¡Señora, 70 y el 80! ¡Chao! A ver, ¿no dicen que resulta que ahora Nacho Malo que la está eliminando? ¡Sí, sí! Ahora quiero ponerlos a todos ustedes, todos los panelistas y animadores del programa, aquí adelante. ¡Todos! ¡Todos acá! ¡Oye! ¡Cristian, Mari y todos! ¡Todos aquí en la fila! ¡Todos aquí en la fila! ¡Todos aquí en la fila! ¡No van a matar la risa pura! ¡No van a echar en el pedido! ¡Ahora vamos a hacer lo siguiente! ¡No os ganen gloria! ¡Póngase ahí! ¡Esta cuestión es pronta, bonita y la pava! ¡Sí! ¡Aquí! ¡¿Qué iba a hacer? ¡Cara a cara! ¡No gritan tan fuerte Nacho Malo! ¡Hey! ¡Quiero decir que ellos me den un número! ¡No! ¡De la que ellos quieren que clasifiquen! ¡No! ¡Ah! ¡No, pero descalificaría todo el resto! ¡La que diga, por ejemplo, María Luisa Godoy! ¡Ella va a escoger a quién para que clasifique! ¡Para que clasifique! ¡¿Qué dice Dimondo?! ¡Dimondo está hablando! ¡Oye, Nadro! ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué dice Dimondo? ¿Qué? Dimondo, dilo. Oye, lo que te iba a decir era que... Mira, justo ibas a dar que todos los animadores eligieran un número. Pero yo quería elegir el 83. Déjalo como para que pueda participar adelante, porque en la silla es el 83. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dimondo! ¡Dimondo! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La salvaste! ¡La salvaste! ¡Ahí está! ¡La salvó! ¡La salvó! ¡La salvó! ¡La salvó! ¡La salvó! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama? Primera clasificada. Primera clasificada esta tarde, la número 83. ¡Muy bien! ¡Clasificada! ¡Tiene una patita arriba del avión! María Luisa, acá está el 83. ¡Miren la pecera! ¡Acá está! El 83 está clasificada. ¡Perfecto! ¡Muy bien! María Luisa Godoy, ¿a quién clasificas tú de todas estas cientos de mujeres que están acá para que pueda ir a Nueva York? ¡Un número! ¡Piensa un número! ¡Un número! ¡Un número! Este a mí me trae suerte siempre. Así que elijo para que siga participando el número... ¡Número es... ¡Diez! ¡Diez! ¡Número diez! ¡Número diez! ¡Número diez! ¡Qué pasa adelante! ¡Acá llegó la O como reina! ¡Ay, viste! ¡Me cayó bien! ¡Vaya para allá! ¡Clasificada! ¡Número diez! ¡Número diez! Gracias, señor director. Acá está el número diez que va a ingresar a la pecera en este momento. Muy bien. Muy bien, don Gutiérrez. Ahí está. Dóblele usted y no me quede. Ahora, Macarena... Macarena mala. Macarena Tondro. Porque la que tú elijas clasifica y todo el resto queda afuera. Macarena Tondro, grita en su número. Macarena Tondro del Solano. ¡Todas! ¡Todas! Llegó el instante. El momento de la libertad. Tienes que elegir tu número. Desde ahora ya. Eres muy malo, no malo, eres muy malo. ¿Qué número elijas, Macarena? Ya no me voy a mirar para atrás. El hijo... Atención, silencio. No escucho. El número es... ¡Diecinueve! 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 Aquí está. ¿Dónde está? El número diecinueve. Clasificó la número diecinueve. Póngase por ahí. Número diecinueve. Acá está. Hemos tomado el número diecinueve. Para la transferencia y lo vamos a poner desde ahora. Tengo a mi asistente. Hola, venga para acá. ¿Dónde está el número, Nacho? Saluda, asistente. Lo va a poner en la pecera. Muchas gracias, Jocelyn. Desde ahora ella gritaba tanto, Nacho Malo. Millaray Viera, elige a la clasificada. Millaray Viera. ¡Grita en su número! Millaray Viera. La Mimi. No, ¿por qué? Si tú eres el malo, ¿por qué me hace pasar por esto? No se hace eso. Elige ahora a Millaray. Atención, Mimi. ¿Cuál es tu número? Ay, chiquillos, perdón, 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 ya. ¿Quién se va a Nueva York? No escucho. Atención. ¡41! ¡41! ¡Sí, 41 también pasa! ¿Dónde está la 41? Que levante la mano. ¡41! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Sí, picada! Aquí está. Tiene una patita arriba del avión. Acá la señora me dice que las que llegaron más temprano. No, aquí no vale la pena la que llegó más temprano. Solamente vale la suerte y desde ahora la que vaya a clasificar Marcelo Arismendi. ¿Quién le toca? Marcelo. Atención. Marcelo Arismendi. ¡Ay, de verdad que se acepte mal uno acá! Pero ya, no quise mirar para atrás, no quise escuchar porque todas están gritando su número. ¡Grítenle, grítenle, 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 grítenle! Marcelo Arismendi. ¿Cuál es tu número? Ahí tenemos a Diman. Voy a elegir... Voy a elegir porque es el año en que nació mi padre. Y es el año 50. ¡50! ¡El 50! ¡Está presente en el año 50! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Me alegro mucho! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Llevamos cinco clasificadas! ¡Venga por acá! Ya llevamos cinco clasificadas. Pongas aquí, el resto de las clasificadas se ponen acá también, pongas adelante. ¡Es extraordinaria! Cinco clasificadas, aquí está el número 50, que lo voy a poner de inmediato en la tercera. Aquí está el número 50. Ahora viene el del Jopo Parado. El hombre del Jopo. Luchito Sandoval tiene que elegir a su clasificada. ¡Grítenle el número! ¡Luis Sandoval, es tu turno! ¡Vamos, Luchito Sandoval! ¡Vamos, Luchito Sandoval! ¡Atento, Luis Sandoval! ¿Quién se va con todos los gastos pagados a Nueva York con Dimondo? ¿Quién va a conocer? Voy a clasificar. ¡Nueve y dos! ¡Atención! ¡Atento! Al número... ¡Número! ¡Noventa y dos! 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 ¿Dónde está el noventa y dos? Ahí viene la señora, el número noventa y dos. ¡Qué suerte, señora! ¡Qué suerte, señora! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Noventa y dos! ¡Muy bien! A ver, faltan todavía clasificadas. Tenemos seis. Necesito que se corran un poco más para atrás para acá. ¡Vamos! ¡Dos pasos para atrás sin guías! ¡Vamos! ¡No se corren para atrás! ¡Están todos eliminazados! ¡No, ya! ¡No sea malo! Póngase un poquito más para atrás. ¡Dios mío! Vamos a... ¡Ay, perdón! Póngase un poquito más para atrás para que nos veamos todos. Ahora viene el turno de... ¿Quién va a elegir? ¡Cristián Sánchez va a elegir a su clasificada! La presugio a todas. ¡Grítale, grítale, grítale, grítale! ¡Grítale, grítale, 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 grítale! Debo denunciar que recibí de opresiones. He recibido muchas presiones. ¡Voy más! ¡Incluso toqueteo por la espalda! ¡No! Es verdad. El número... El número que clasifique también... Por la posibilidad de viajar a Nueva York con Dimondo... Es... Es el número... El número... 60 y... Uno... Uno... 61 es el número que eligió Cristián Sánchez. ¿Dónde está, señora? ¡61! La señora del turbante, por favor. ¡No! ¡61! Muy bien. Clasificada, señora. Número 61. Mira, acá está. Ella se podría irse a Nueva York. El número 61 lo vamos a ingresar a la pecera en este minuto para poder seleccionar luego cuál es la que va a ir a Nueva York. Nacho, tenemos... Siete clasificadas ya. Sí, a ver, tenemos a la 61, a la 50, 10, 41, 19 y 83. Y la 92. Y la 92 también. Perfecto, estamos listos. Sigamos. Ahora nos vamos. Silencio, por favor. Atención. La próxima clasificada, la próxima clasificada la elige la señora Karen Bejaran. Señora Karen Bejaran. Atención, señora. Yo no miro, yo no escucho, pero me voy a quedar con un número que me marcó, porque soy de una generación. ¿De la generación? ¿De la generación? ¿Qué? ¿Qué generación? ¿Qué? ¿Qué generación? De los 90. Así que el número 90. Número 90, número 90, clasificada ya tenemos. ¡90! Ocho participantes clasificadas que están con una patita arriba del avión. Muy bien, acá está el número 90. Le voy a decir de inmediato que separe cada uno de los panelistas y animadores detrás de la persona que seleccionaron, por suerte. Acá tengo el número 90 que va a ingresar a la pecera de inmediato. Pasa a la pecera. La vamos a ver acá, vamos a ingresar al número 90. ¿A dónde está el número 90? Aquí está su número. Ahí está su número. A la pecera, rápidamente. Muy bien, a esta hora. Y quiero a ver si me ayudan. Una con 10. Quiero que ella escuche muy fuerte su número porque Carmen Gloria Arroyo va a seleccionar ahora. Carmen Gloria Arroyo. Dios mío. Grítenle el número. Locura esta hora. Venga, recorra para acá, venga para acá. Atención. Recorra, grítenle su número. Están todos mostrando su número. Grítenle el número. No borran sus cartones. Ah, perdón, eso es un pingo. Ahora tienes que seleccionar. Lo preparamos. Mira, vinieron con su temida y todo. Carmen Gloria Arroyo, ¿qué número seleccionas para que pueda estar en la final para irse a Nueva York con todos los gastos pagados? Atención. Mira ya, de 90. Observe bien, mire. Para ser consecuente conmigo, con lo que se espera de mí y en justicia creo que corresponde, que la primera persona que llegó al canal esté clasificada, el número 1. Número 1, número 1, clasificada. ¿Dónde está el número 1? Allá, que levanten las casitas, la señora. Señora, venga para acá. ¿Qué hacen en el baño, señora? Ahí está. Había perdido la oportunidad. El aplauso para la señora. Está emocionada. Muy bien. Está emocionada. Está emocionada. Tranquila. Está feliz y... Agüita y todo un kill para usted, señora. Va a la pecera su número para que lo vea. Acá va a la pecera el número. Póngase ahí en las pilas, señora. Muy bien. Ahora, escúchenme bien. Les tengo que decir algo. Son 10 finalistas y falta solamente una finalista esta tarde. Una finalista. ¡Chino! ¡Nacho malo! ¡Nacho malo! ¡Nacho malo! ¡Nacho malo! ¡Nacho malo! ¡Qué buena instancia! Son 10 finalistas. Les voy a pedir, la próxima finalista que elija, la va a elegir un panelista. Y de inmediato, todo el resto... ¿Qué vamos a hacer, señor director? Todo el resto. Todo el resto que no son seleccionadas... Que quedaron fuera. Se tienen que ir de inmediato al público. Se tienen que retirar. Ok. Así que la responsabilidad... ¡Chino malo! ¡Nacho malo! Griten lo que quieran. ¡Nacho malo! ¡Nacho malo! Hagan lo que quieran. Pueden pasar a saludar a prensa, hasta Gonzalo Ramírez, que están todos... La Andrea Aristegui, la Claudia... Sí, Pablo Van Rieck. Pueden saludar como quieran. Pero desde ahora, la última clasificada... Pueden pasar al casino de la Magali. La última clasificada la elige el señor Gino Costa. Gino Costa. Atención. Último número. Gino. Imagínate... Imagínate que tienes que elegir a una de todas tus conquistas. Atención. Vamos, Costa. Oiga, vamos a caer. Es difícil porque todos te toquetean. Mira. Oiga, don Gino. Hay más mujeres que para su cumpleaños. Vamos. Ya. Por favor, don Gino. Ya lo decís rápido. Esto va a ser difícil. La última clasificada, número... ¡Número! 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 ¡Número 29 es la última clasificada! ¿Dónde está que le vante la mano? ¡Ahí está! ¡Ahí está! A las 10 clasificadas, una de ellas se podría ir. Y en el Día de la Mujer le agradecemos a todas estas maravillosas mujeres por un aplauso. ¡El aplauso grande para todas nuestras hermanas que nos ven todos los días en el Muy Buenos Días. ¡Y ya se pasaron! ¡Número 29 es la última clasificada, una de ellas se va a Nueva York y hoy día vamos a ver! ¡Dimondo! ¡Dimondo! ¡Hola! ¡Quiero mandarle un beso a todas las que fueron! ¡Te están escuchando! ¡Dimondo te escuchamos! ¡Alo! ¡Les quiero mandar un beso a todas las mujeres maravillosas que fueron al estudio! Que en este momento obviamente solamente quedaron 10. Pero un beso, un abrazo muy grande por todo lo que hacen día a día. Y que desafortunadamente no pueden venir todas, pero un abrazo muy grande para todas. ¡Así es! Muchas gracias, Dimondo. Quédate ahí porque la que, escúcheme bien, acá tenemos a las 10 finalistas. Cada uno de los miembros del Muy Buenos Días ha elegido a la Sara su finalista. ¡Atento, Dimondo! Todas están muy contentas y algunas que están emocionadas porque les digo que una de ustedes se va con todo pagado a la ciudad de Nueva York a carretear a una jala. ¡Ahí vamos a estar Dimo Jobra! ¡Ahí vamos a ver! ¡De todo! ¡Muy bien! Y además, acá tengo la pecera. ¡A ver, muestren la pecera! Vamos a estar con buenas noticias. ¡Atención! Porque primero, las 10 van a recibir un regalo al tiro todas. ¡Todas! ¡Al tiro inmediatamente! ¡Bien! ¡No! ¡Pero qué buena! ¡Qué suerte! Van a recibir al tiro un regalo. Venga por acá. ¡Aquí está Dimondo que tiene la mano calambrada con la cámara! Acá me va a ayudar la Maca. Estupenda Macarena. Porque tienen una gift card que se la van a entregar ahora de inmediato. ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Ah, es! ¡Venga ya! ¡Son todas ganadoras! ¡Tratamiento de belleza! ¡Regaloneo! ¡Pasarlo bien! Todos los tratamientos que se quieran hacer ahí con esa gift card van a poder tener acceso. ¡Maravilloso! ¡Eso es lo primero! ¡Llegó el instante! ¡Ahora voy a hacer algo! Necesito, eh... Leo Gerias, ven para acá. Leo Manu, se lo inventa y te salvaste. Voy a elegir ahora, voy a sacar para que ustedes vean. No voy a mirar el número. Todos sus números ustedes vieron que están dentro de la pecera. ¿Cierto? ¡Levanten la mano! ¡Todo diga! ¡Ya, perfecto! Ahora voy a sacar el número de la ganadora. Aquí está. Aquí está. Quiero decirles otra cosa. Porque hay muchos que me preguntaban y me decían que cómo, que hay algunas que no sabían hablar inglés, que cómo van a llegar a Nueva York, que cómo se van a encontrar con Dimondo. Quiero decirle algo. Porque, ¿sabe qué? Porque hay algo preparado. Una comida de recepción. Además, he preparado una compra en una tienda de la quinta avenida. Además, he preparado un viaje en helicóptero para ir a ver la estatua de la libertad. La estatua de la libertad. La estatua de la libertad. ¿Sabe por qué? Porque la que gane, yo la voy a dejar a Nueva York, caramba, que me trae. ¡La voy a dejar! ¡No! ¡No! ¡No voy a viajar con una de ustedes! ¡Qué buena, don Nacho! Sí, yo me voy a ir con una de ustedes para que lo pasemos espectacular. ¡Qué bueno! Y sí, un regalo mío la voy a llegar a la mejor tienda de Nueva York, que hay que se compren lo que quieran acá. ¡Buena, don Nacho! ¡Usted habla tan bonito el inglés también! ¡Qué bueno, don Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Muy bien! ¡Dimondo, ¿qué dices? Acá tengo el número ganador. El número ganador lo tiene don Nacho. ¿Dónde tenemos al equipo acá? ¿Dónde ojeria? ¿Dónde ojeria? Acá tenemos el número ganador. El número, ya lo tiene, ¿no? Tengo el número ganador. Déjame verlo de ahí. Perfecto, el número ganador. No lo muestre. Sí, ahí. No sapee. Señora, no se puse. Por favor. No está sapeando. Muy bien. Así es. Quiero decir que vamos a empezar con las finalistas. Atención. Vamos a empezar con las finalistas. Nacho, dilo de una vez por todas, por favor. No, no, no lo voy a decir. Quiero decir de inmediato que la número 50. Pasa adelante, por favor, ahí. ¿Número 50? ¡Linda! ¡Cosa, Manu! ¡Linda! Ayúdenla, por favor. La número 19 que pasa aquí adelante, por favor. Número 19. Señora, número 50. Sí. Número 19. Además, la número 90 que pasa por acá, por favor. Todas, más pura estilo Dimondo. Así es. Quiero decir que la número 90, la número 50, la número 19. 19. Y necesito la 92. Venga por acá, por favor. Y la 92. ¿Qué va a pasar, don Nacho? Una de ellas se podría ir a Nueva York. Señor, sí o no, les tengo que decir que las que está usted viendo en pantalla desde ahora están todas eliminadas. ¡Eliminadas! ¡No! ¡Eliminadas! ¡No! Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso sabremos quién se va a Nueva York. Está que arde. Dimondo tiene su brazo acalambrado con el celular. Pausa y estamos de regreso. Acá en el buen 23 y este concurso está que arde. Es más, Dimondo ya está en pantalla en este preciso momento y está nervioso, ¿no? Dimondo, ¿estás nervioso? ¿Estás nervioso? Sí, nervioso. Y obviamente, mucho que malo el Nacho. Atención, tenemos la pecera en este preciso momento, don Nacho. Por favor, don Nacho. Tenemos el número ya guardado ahí. ¿Qué está pasando en este preciso momento? Una de las que está aquí en el set del Muy Buenos Días se va a Nueva York con todos los gastos pagados, pero además, Gacel ha querido entregarle un regalo a cada una de las mujeres de nuestro programa por el Día de la Mujer. Así que agradecemos a Gacel también. Ahí la canomoleta, el suyo, la madre y la marca. Muestren los regalos, chiquillas, por favor. Ahí tenemos los regalos. Don Nacho. Muy bien, hemos elegido, y usted lo ha visto, hemos elegido de manera azarosa cada uno de los miembros de este programa ha tenido el número para que no gritaran más. Si quieren gritar Nacho Malo, griten Nacho Malo. Griten, que se escuche. Le vamos a contar también que tenemos una comida espectacular lista. Uy, mire, 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 se le cambió el color del gorro a Raimondo. Mira, cambió hasta el sombrero de lo nervioso que está. Sí, me dio mucho nervio. Oye, Nacho, pregúntale a las finalistas, a todas las que quedan, si les gustan los sombreros. ¿Les gustan los sombreros, chiquillas? Le encanta. Muy bien, a la finalista, a la que gane, le va a tener un set de sombreros para que se lo entregue allá en la quinta de la de Nueva York. Pero nos vamos de inmediato porque tenemos que saber quién ganó el viaje a Nueva York. Quiero pedir que pasen aquí adelante tres de las finalistas. Le quiero pedir que pase la número 29. 29. ¿Qué pasa en la número 61? 29, 61. ¿Y qué pasa en la número 41? 41. 29, 61, 41. Muy bien. La persona que está viendo en pantalla, número 29, 61, y la de la milla que es la número 41, están las tres eliminadas. ¡Eliminadas! 41, 61, 29. Eliminadas. Esto está, está tremendo. Mira, se le cambió hasta el color de nuevo. Las finalistas de este programa van a pasar ahora adelante. Venga por acá. La número 1, la número 10 y la número 83 son las finalistas del día de hoy. ¡Una con 26! Ya son las tremendas ganadoras. Ya son las tremendas mujeres que les paldían en el programa. Tienen regalitos, tienen el gift card. Ya están, lo hemos pasado el desfueves, ¿cierto? Eso es lo primero. ¡Qué pasa el pasaje! Ahora, venga, venga usted, por favor. La Camila Abadillo, venga acá, gracias a S Vacations, porque va, esto es con todo Nueva York, Camila. ¡Paula! 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 Estamos muy felices de poder estar junto a Muy Buenos Días. Maravilloso, así que acá... Camila Abadillo, para que la ganadora se vaya y se acerque. Porque quiero decir ahora, cuando es la 1 con 27, quiero decir que ya tenemos programado, tenemos programada la comida en el sector de Manhattan, que es uno de los cinco distritos de Nueva York. ¡Qué cosa más rica! Vamos a ir, y vamos a ir a ver una obra musical maravillosa también. ¡Qué lindo! Vamos a ir a la Estatua de la Libertad. ¡Ah! ¡Va a ir a la Gala con Dimondo! ¡No! Así que quiero decir... Las finalistas. ...que la ganadora... ...la ganadora... ...tenemos... ...de este viaje a Nueva York... Atento a la número 1, la número 10 y la número 83. ...y para usar la transparencia por completo, quiero decir que la ganadora y quien se va conmigo... ...y vamos a carretear con Dimondo a Nueva York, es la número... ¡Quién se va! ¡Quién se va! ¡Quién se va a Nueva York, Nacho! ¡83! ¡83! ¡83 se nos va a Nueva York! Todos los gastos pagados estará con Dimondo en su departamento. Se campearán los gorros con él, irá a comer, irá a con Nacho. ...y todos los gastos pagados se van a Nueva York a pasarlo bien, a disfrutar la vida porque se lo merece. Gracias a S Vacations, pongas aquí al lado la ganadora. ¡Qué hermoso final! Así que celebremos la vida, vámonos de inmediato, porque hay que bailar de regalo para toda la gente. ¡Jordan! ¡Jordan! ¡Y tú para terminar, entonces! ¡Vamos arriba! ¡Conmemoramos este Día Internacional de la Mujer! Y Dimondo puede bailar también desde Nueva York, bailando Dimondo. ¡Eso! ¡Celebrando el Día Internacional de la Mujer! ¡Se nos va la número 83 a Nueva York! ¡Y Dimondo otra vez cambió el color! ¡Vamos! ¡Jornan! ¡Y tú! ¡No hay nada que hablar! ¡Aquí se acaba todo! ¡Aquí te vas, te vas! ¡No me pidas perdón que está de más, de más! ¡Ya aléjate que el odio puede ser metal! ¡Y... ¡Celebrando a todas las mujeres en su día! ¡Es el matinal de todas ustedes, chiquillas! ¡Es el muy buenos días! ¡En este jueves 8! ¡No te lo digo en mi manera! ¡En vivo y en directo desde el patio de las comunicaciones de TVN! ¡Agradecemos a Else Vacations! ¡Agradecemos también a Dimondo que estuvo en compañía en vivo y en directo! ¡Dao Dimondo, un abrazo tremendo! ¡Yo también me voy para allá! ¡Prepárame la pieza de alojados! ¡Y saludamos a Else Vacations! ¡Que también hace posible este sueño de viajar a Nueva York con todo pagado! ¡Hasta mañana equipo! ¡Hasta mañana chiquillas! ¡Disfrúten de su día! ¡Esto fue el muy buenos días!